hola hola cómo están bienvenidos a nuestro canal miren les quiero presumir un regalo que una adorable suscriptora nos hizo llegar le mandaron a juanito una dotación de comida de esta marca y muchas gracias porque juanito tiene muchos amigos que no tienen hogar y todos los días los invita a comer con él y esto pues es bastante agradable porque es comida gourmet para gato solemos darles a los gatitos que vienen a comer con juan alimento de granel pero estamos muy contentos porque van a comer un alimento muy muy gourmet para ellos muchas gracias por estar en nuestro canal y muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias por pensar en juanito muchas gracias somos 2800 ya en el canal todos los días hay amigos nuevos estamos muy contentos de tenerte en nuestro canal y pues esperamos que este canal crezca mucho vamos a implementar más ideas más más secciones más aviones más cosas ya me voy a ir en un avión despide de juan bye gracias